Si vas en carao, vaya en carao, para tu tanaya para ti. Si vas en carao, vaya en carao, para tu tanaya para ti. Si vas en carao, vaya en carao, vaya en carao, vaya en carao. Si vas en carao, vaya en carao, vaya en carao. Si vas en carao, vaya en carao, vaya en carao, vaya en carao. Si vas en carao, vaya en carao, vaya en carao, vaya en carao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!